No es que de ti quiera yo burlarme Pero haz un recuerdo esta vez Vivía yo cegado por tus besos Recuerda cuantas veces te aguanté Ahora que me tratan otros brazos Sientes diferencia en mi friandad De ti ya no tengo temor de nada Perdóname pero esta vez ya me da igual Ves que no es igual A que te engañen a engañar A que te roben a robar Verdad que no es igual Ves que no es igual A que te busquen a buscar A que te rueguen a rogar Hoy ves que no es igual Ahora que me tratan otros brazos Sientes diferencia en mi friandad De ti ya no tengo temor de nada Perdóname pero esta vez ya me da igual Ves que no es igual Ves que no es igual A que te engañen a engañar A que te roben a robar Verdad que no es igual Hoy ves que no es igual Ves que no es igual A que te busquen a buscar A que te rueguen a rogar Hoy ves que no es igual Hoy ves que no es igual O Señor gros, muy bien Hoy ves que no es igual sistemas aquí De tinhalinations De tinhal a ver De tinhalenes